¡Mexico! 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 Y desde que cumple, que olvidas tener falta de tu amor, que yo te soy aprendiendo, los poderes ojalá que entiendas hoy, que yo nunca me olvidado, poder de solas los de Dios, y la de un niño y la de un niño sin señor. Y desde que cumple, que olvidas tener falta de tu amor, que yo no me olvidaré, 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 que yo no me olvidaré. Y desde que cumple, que yo no me olvidaré. Y desde que cumple, que yo no me olvidaré, que yo no me olvidaré, que yo no me olvidaré. Y desde que cumple, que yo no me olvidaré. Y desde que cumple, que yo no me olvidaré. Y desde que cumple, que yo no me olvidaré. Y desde que cumple, que yo no me olvidaré. Y desde que cumple, que yo no me olvidaré. Y desde que cumple, que yo no me olvidaré. De tu amigo, cabrillosa, de mi llora Cállate haciendo el amor, que se ve De tu amigo, en punto, obsesión Contra la llora de mi, que se ve De tu amigo Oye María Rodríguez, acércate, acércate Uno va para cual, así es